En la última semana se firmaron muchos decretos y entró a planta permanente más de mil personas, a diferentes organismos. ¿Te suma o te resta estas nuevas medidas de último momento? Yo lo que sé es que si Daniel es presidente, los que trabajan se quedan y los que no se van. ¿Quiénes son? ¡Jugatela! ¿Quiénes son? ¿Los que no laburan? ¿La cámpora? No, los que no laburen, cualquiera fuese la bandera que pertenece. No me importa. ¿Y cómo voy a saber yo quiénes son? ¿A quién te refieres? Todo el mundo dice, aquí a Manangoni llega al área y no meten gol. ¿Puedes él a Manangoni? ¿La cámpora? No, yo lo que te digo es que voy a hacer lo mismo que hicimos en el banco provincia y que logramos tener una planta adecuada de trabajadores que además es menor a la que teníamos cuando entramos, es decir, que aumentamos la productividad. No tuvimos la necesidad de echar a nadie, simplemente de respetar que el que trabaja y el que va todos los días a su laburo... ¿Y el que haga el censo y no venga o tenga autosautismo se va? Afuera, obvio. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Así debe ser y así, y yo puedo dar fe, de lo que he hecho ocho años en el banco de la provincia de Buenos Aires. Los que están son los que trabajan. Y si viene alguien, no me importa del partido que sea, y si es del propio, con más razón se tienen que ir, porque el ejemplo empieza por casa. ¡Epa! Declaración fuerte de Gustavo Marangoni, ¿eh? Es que es así, no es ni fuerte ni débil. No, no es tijera. Es tener un esquema de incentivos, porque no puede ser que dos personas cobren el mismo salario y una trabaje y la otra no. Pero eso es independiente si esa persona es peronista, radical, de Virgo o de Capricornio. O de la Cámpora. Por ejemplo.